Mi nombre es Joiner Balseiro, tengo 24 años, soy de acá de San Onofre Sucre, una vereda llamada Verrugas. Ahí nací, ahí me crié y esta es mi historia con las TIC. Pues a ver video, pues tío nacía como armar un amplificador y así más o menos ya surgió todas esas ideas. Me gustaba desarmar las cosas, hasta las grabadoras. Una vez desarmar para ver quién cantaba allá dentro de San Onofre Sucre. Todo lo he hecho acá de la tecnología, todos mis sueños, todo eso, cada vez nos actualizamos. Hemos estado en Medellín, hemos estado en Bucaramanga. De hecho, hace cinco años se creó un gremio basado en esto, donde están todos los técnicos de Colombia. Es una familia. Entonces ya de este trabajo he logrado muchas cosas, como he sacado otros proyectos adelante, me he sacado adelante a mi familia. Entonces, gracias a este emprendimiento. Vale, de hecho, yo me encuentro estudiando ingeniería electrónica. Hoy en día estoy reparando. Ya más adelante quiero diseñar un equipo, un equipo electrónico, cualquiera. Entonces esa es la meta de diseñar. No solamente quedarme reparando, sino solamente diseñar estos equipos. De hecho, estoy estudiando becado. Estoy estudiando becado por matrícula cero. Antes, entonces, es una gran oportunidad. Estoy estudiando en la UNAP. Varios obstáculos. Uno podía ir por aquí, uno por acá. Empezaba a ver videos, a buscar información, como esto, como acá. Y encontré los programas donde podría hacerlo. Entonces, ese es el consejo. Que no se queden con una sola información. Que busquen más, expandan más. ¡Gracias! ¡Gracias!